Con la presencia del Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Vicealmirante Guillermo Lutges, se celebró la ceremonia del 31º aniversario del Centro de Instrucción y Capacitación Marítimas y Mar, al que, entre otros invitados, asistieron la doctora Magdalena Carrera, Directora General del Agente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá y el Cónsul de Panamá en Chile, Iván González. En su discurso conmemorativo, el Director de Cimar, Capitán de Fragata Litoral Cristian Martis, junto con recordar la trayectoria del centro, destacó su objetivo principal. Nosotros, particularmente, dentro de lo que es la Marina, dentro de las funciones de la Marina, estamos dedicados a la educación y entrenamiento del personal de la Marina Mercante, de la pesca y del ámbito marítimo en general. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función y la desempeñamos con nuestro máximo profesionalismo y ganas, porque es nuestra vocación. Martis también informó sobre los proyectos de actualización tecnológica, donde destaca un simulador de navegación Part-Task, a lo que se sumarán este año dos estaciones de puente, que permitirán el entrenamiento de práctico y patrón de remolcadores. Rápidamente tenemos que adaptarnos, porque sin duda que el entrenamiento y todo lo que pretendemos entregar en aula, que es la transferencia del conocimiento, sin duda hoy día necesita el apoyo tecnológico. En el caso nuestro y de nuestra tarea, estamos enfocados en los simuladores marítimos, que apoyan tres gestiones. El área de puente, que es donde se gobierna una nave, un buque. El área de máquinas, todo lo que dice relación con su propulsión, los motores. Y las comunicaciones, que son fundamentales en cualquier situación de emergencia. Esas tres áreas hoy día podemos entrenar gracias a los simuladores. Hacemos ganar un tiempo valioso y permitir que el error no se produzca en el buque, sino que anticipadamente nosotros podamos ir corrigiendo conducta y principalmente competencias. Que la gente adquiera las competencias para ese trabajo seguro a bordo. Y ese trabajo seguro finalmente se traduce, ¿saben qué? En que no tengamos accidentes. Que el buque no se hunda y ni Dios lo quiera tengamos pérdidas de vida en el mar, que es bastante importante para nosotros. Ese es el compromiso final. ¡Gracias!